¡Adivina dónde estoy! ¡Adivina dónde estoy! La fiesta se vive en el centro de Xochimilco. Desde tiempos inmemorables, en el tiempo que gobernaba Huatlawíclat, tercer señor de los Xochimilcas, se estableció el culto a la diosa Xochiquetzali, diosa de las flores. Se cree que esta deidad fue la primera esposa de Tralo, fue Xochiquetzal, la flor de pluma rica, diosa de las flores y del bien querer, la que fue robada por Tezcatriboca. Los habitantes elegían a una joven que destacara por su belleza en cada pueblo y esta, de manera ruital, tenía que ofrecer flores y ofrendas a la deidad Xochiquetzal, que representaba a la diosa de la fertilidad de la tierra y abundancia de las cosechas. En la época colonial, durante la colonia del culto, estas deidades se modificó en un proceso de hibridación y mestizaje. Se organizó el desfile de flores mujer, donde se mezclaron las celebraciones de Viernes de Dolores, que actualmente se realizan en los Paseos de la Viga, en el pueblo de Santa Anita, en Iztacalco. Al principio asistían a estas festividades los representantes de la sociedad novohispana y con el paso del tiempo, el festejo adquirió un carácter popular en el que daba cita desde los personajes más acomodados de la época hasta la gente más humilde del pueblo. Las fiestas se realizaban en los embarcaderos que desembocaban en la antigüedad de la Merced y en las calles de Santa Ifigenia y de los puentes del carbón y de la leña que conectaban a Tláhuac y a Xochimilco. Estas festividades coincidían en la celebración de Viernes de Dolores, día que se instalaba el mercado para que los habitantes compraran sus provisiones para la siguiente semana en la que debían permanecer en recogimiento y oración. A esta fecha se le denominó Viernes de Amapolas. Allí se organizaban bailes populares, comidas, bebidas y sabores con pulques, concurso de chinas poblanas y trajes de charros. Se fija la fecha establecida por el calendario litúrgico para celebrar el Viernes de Dolores, que toma la guarda las Ochipanias. Esta celebración se vuelve atípica hacia 1785 y a partir de que el virrey Bernardo de Galdés inauguró el Paseo de la Viga del pueblo de Santanita, Zacatramanco, en la delegación de Iztacalco. Recién entrado el siglo XX, alrededor de 1902, debido a un deterioro que sufre el Canal de la Viga y las obras de construcción del mercado de Jamaica, hacen que cambie radicalmente el entorno que hasta en esos días prevalecía, provocando que la tradición poco a poco desaparezca. Posteriormente se determina que en las luchas revolucionarias las fiestas estaban en fraca decadencia, básicamente por la degradación del nicho lacustre, con el considerable descenso de las aguas del canal y la creciente urbanización del lugar. Esto cambia de la India bonita a la flor más bella de elegido. En 1921, el periódico de El Universal convoca un concurso de la belleza, la India bonita, para celebrar el centenario de la consumación de la independencia, cuyo objetivo era enaltecer la belleza de la mujer indígena de México. María Viviana es uno de los nombres de la primera mujer indígena que fue ganadora con este reconocimiento. Entre los premios que recibió, destaca un aderezo de esmeraldas. En 1936, a estancias del general Lázaro Cárdenas, se recreó el concurso de la belleza femenina llamándose la flor más bella de elegido, dirigido a enaltecer la belleza mestiza que había en la zona ejidal del Distrito Federal. Desde 1955 se celebra en Xochimilco la fiesta de la flor más bella de elegido, esta magnífica festividad que tiene como propósito mantener viva la tradición prehispánica y exaltar la belleza de la mujer mexicana. Con el pasar de los años y a pesar de los esfuerzos del gobierno de la capital para mantener en la tradición del Viernes de Dolores o Viernes de las Flores, el último año que se celebra en Santanita fue en 1953 debido al deterioro del entorno, entre otros factores. En 1954 se traslada el festejo a Miski, pueblo perteneciente a la delegación de Telahuac, que poseía las características tradicionales del antiguo paseo. Sin embargo, la limitada asistencia del visitante obliga a cambiar la sede a Xochimilco, lugar con el prestigio suficiente como el centro turístico, con el paisaje y una población que puede rescatar y proyectar nuevamente la tradición. Es entonces, en 1955, cuando se celebra por primera vez en la delegación Xochimilco, donde hasta la fecha se realiza cada año interrumpidamente, con excepción de la época pandémica, el cual dos años no se celebró, con la misión de recuperar los cultos y manifestaciones prehispánicas que enriquecen la población. Esta celebración también en sus orígenes permite a la campesina o hija del campesino mostrarte ante la sociedad como una entidad independiente, enarbolando la mexicanalidad con las características fundamental al portar el atueno tradicional del antiplano central, conformado por chincuete, lusa blanca con cuello bordado con manga corta y bordada en punto de cruz, rebozo de bolita o Santa María, ceñidor, tochomitl y guaraches. Estamos aquí en la inauguración de la flor más lo haya elegido, 2023, en su... ¿qué edición es? 217. A fuerza, sí, no lo sabemos. Es que estamos muy estudiados. Ah, ok, gracias. Y bueno, también por ahí sigan sus medios. ¿Qué medio estás? Ajolote Vlog o como R&R Comunicaciones. Órale, entonces para que lo sigan. Y luego por ahí anda ahí periódicando también. Ah, también, informativo de todos, me caló, pues síganlo también. Órale. Y pues en la parte de atrás de mí pues están las flores más bella elegidos, las que se están postulando. Y les voy a mostrar un poco de lo que es esta festividad, esta fiesta, aquí en esta parte de la alcaldía de Xochimilco con la flor más bella elegido, que año con año se hace este certamen y más que belleza es la parte intelectual y sobre todo la cosa intelectual de cultura de la demarcación de Xochimilco. Y pues se están preparando porque van a hacer un bailable, así que vamos a ver. Les voy a mostrar a todas las participantes el día de hoy que se van a estar presentando en la flor más bella elegido. Así que vamos a ver esto. La alcaldía de Xochimilco, patrimonio cultural y cultural de la humanidad, les da nuestra cordial bienvenida a la estación muy inaugurada, de la feña de las flores más bella elegido en su edición 236. Agradecemos la atención del público presente, saludamos a todos los que nos siguen por redes sociales y a todos los que nos siguen por redes sociales y a todos los que nos siguen por redes sociales. No sería nada si no fuera como la hermosa presencia de todas y de cada una de estas señoritas que le alargan con su acto, con su inteligencia, con ser las portadoras y embajadoras de cultura. Esto de la flor más bella elegido este domingo 26 de marzo. Muy buenas tardes, muchas felicidades, felicidades señoritas. Gracias. ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí surgirá el primero, segundo y tercer lugar. Muy bien, pues. Gracias también a la presencia. Nos da mucho gusto que estén acompañando, como deben ser, a sus compañeras. Gracias. 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 Muchas gracias por estar aquí, en esta fiesta, la más grande de mi academia, Xochimilco. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les extiendo un saludo muy cordial, el hombre de mi barrio, Xaltocano. Es, como lo ha sido hoy y siempre, lugar de fiesta y encuentro entre los barrios y pueblos de Xochimilco, que como cada año vienen a ver a la Virgen de los Dolores. Soy Ximena Chávez Rivas, hoy orgullosamente, flor de lotos. Sean todo el público. Muchas gracias por acompañarnos hoy, en la fiesta de la flor más bella de elegido. Soy Galicia, Valencia, María Yoseline, orgullosamente flor de bugandilia. Vengo del pueblo Santa Cruz, Xacalpizca, donde tenemos nuestro cerro Cuainama. Muchísimas gracias. Y venga que limpa Chaco García, y orgullosamente represento una de las zonas donde se asentaron una de las siete tribus nahuatlacas, aquí, en el Valle de la Nahuac, llamada Cuitlahuacicí, hoy llamada Alcaldía de Tlahuac. Soy Flor de Amarilis. Gracias. Soy Gándara del Real, y hoy orgullosamente la flor de los enamorados, exacto, la hermosa flor de rosa. Y vengo orgullosamente representando a la hermosa Alcaldía de Tlahuac. Gracias. Soy Bernada Maris Olivares León, hoy orgullosamente flor de gladiola, la toga Mati. Gracias. Gracias. Mi nombre es Aurora Belén Pérez Nava. Vengo orgullosa representando al pueblo de San Pablo Chimalpa, de la Alcaldía de Guajimalpa de Morelos. Y vengo feliz de ser la flor de su cena. Espero disfruten todos de esta maravillosa fiesta. Gracias. Yo soy tú, tú eres yo. Buenas tardes. Mi nombre es Edna Citrali Peña Lázaro. Vengo del pueblo de Santa Cruz, Alcaquista. Donde año con año celebramos la llegada de la primavera en el centro de El Moría, Guaidama. Y también somos orgullosamente productores de luz de cristalizado. Hoy vengo representando a la hermosa Flor Bromelia. Espero tengan una buena tarde y disfrutan de esta hermosa tradición. Muchas gracias. Me presento. Soy Hortensia, una bella flor del campo. Mi nombre es Ana Gabriela Ibaro Ortiz, originaria del barrio Belén de Acampa, lugar de caña. Orgullosamente Xochimilca. Muchas gracias. Nancy García Bonilla. Orgullosamente del pueblo de San Francisco, Tlal de Patra. El último pueblo de la alcaldía Xochimilco. Mi flor, además de ser la representación de la tristeza y el amor, es un hermoso color. El color que cambió el mundo. Yo soy Malva. Muchas gracias. Ha resistido y sobrevivido siglos de sacrificios. Digo Berta Menchu. Soy Sandra Valeria Jiménez Ramírez, flor de Anturio. Provengo del pueblo de los Encinos, San Andrés Aguayucan. De aquí, mi hermosa tierra, Xochimilco. Espero estén disfrutando de esta hermosa tarde. Muchas gracias. Sean bienvenidos a la fiesta de la flor más bella del ejido 2023. Mi nombre es Isabel Hernández y vengo del barrio de San Marcos, Laltepetlapa, sobre la tierra firme del cerro. El día de hoy vengo convertida en la flor tan hermosa y elegante flor de orquídea. Muchas gracias. Buenas tardes, público en general. Mi nombre es Luz Aurora Ortega Guevara, hoy flor de campanela. Soy originaria del barrio de San Juan Clantechi, lugar que en el corazón de mi barrio se alza el imponente Aguete, símbolo de la alianza de Tenochtitlán y Xochimilco. Sean bienvenidos a nuestra fiesta. Muchas gracias. Soy el mejor de los días. Me presento en este foro de expresión como una orgullosa representante del pueblo de San Andrés de Tlalman, de la alcaldía de Azcapotzalco. Mi nombre es Marielena Guillén Castillo y el día de hoy represento la dulce flor de regaliz. Vengo de la tierra de los tepanecas, habitada desde hace más de 600 años, gobernada por el poderoso platón y tesosomo. Y soy orgullosamente chintolola. Muchas gracias. Bienvenidos a esta de nuestra fiesta, la flor más bella de elegido. Mi nombre, Carilitzi Rentería Meléndez. Florecí en el pueblo de San Gregorio, de Atlapulco. Y hoy soy la hermosa flor de Primorosa. Muchas gracias. Sí, siempre me produce más contento. Poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Soy Juana Inés de la Cruz. Buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Lucía González Barriga. Y el día de hoy represento a la flor que da vida por su alegría, el girasol. Provenido del pueblo de San Mateo Jalfa, alcaldía Xochimilco. Y es un honor para mí recibirlos en este evento. Muchas gracias. Mi nombre es María Tolentino Anticilla. Hoy flor de Begoña, la flor de la nobleza y el cuidado. Soy originaria de la Ciudad de México, de la tierra de las flores, de la alcaldía Xochimilco. Del pueblo Santa Cruz a Calpixca, donde se cuidan las canoas y la tierra del dulce cristalizado. Y muy tarde, nos vemos. Sigan disfrutando de esta fiesta de la flor más bella de elegido 2023. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Brenda Merari García García. Hoy, la enigmática, asombrosa y mágica flor de azalea. Orgullosamente originaria del barrio de San Antonio Moloslán, perteneciente a mi bella alcaldía, Xochimilco. Sean todos y cada uno bienvenidos a esta, la fiesta de la flor más bella de elegido, en su edición 236. La Zocamati Huelmíec. Muchas gracias. Me presento la alcaldía Tlalpan, lugar en la tierra firme, con vestigios de nuestras más antiguas civilizaciones, la Otomí. En la edición 236 de esta gran celebración, abrazo con mi corazón a la hermosa flor pensamiento, símbolo de inocencia, modestia y fidelidad. Sigan disfrutando de esta fiesta llena de tradición y cultura. Muchas gracias. La fiesta de la flor más bella de elegido 2023. Mi nombre es Vanessa Soé del Pino Rioja, originaria del barrio de Caltongo. Orgullosa mujer mestiza. El día de hoy, vengo representando a la flor. ¡Maravilla! ¡Gracias! Yureco Teranito, y vengo del pueblo de San Diego Titehuacos, de esta alcaldía. Hoy, flor de balcón. ¡Gracias! Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre, Carolina Figueroa Mendes. Soy la bella flor de Alcatraz, originaria del barrio de San Francisco Caltongo. Dentro de la demarcación, donde nacen las flores. Mi bello Sochimilco. ¡Muchas gracias! Fiesta de la flor más bella de elegido. Yo soy Michelle Olivares, oriunda del barrio de San Esteban, en la alcaldía Sochimilco. Y represento, orgullosamente, a la flor de colorín. Debido a que con la madera de este árbol, fue tallado nuestro hermoso Niñomba. ¡Muchas gracias! Originaria de los pueblos de los cerros, San Andrés Oguayuca, lugar de encinos. El día de hoy, represento a una flor que representa... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nathalie Gómez López, orgullosamente Xochimilca, del barrio de San Francisco Caltongo. Y a partir de hoy, soy flor de cerezo. ¡Muchas gracias! Que simboliza la delicadeza, la feminidad, el amor y la amistad. ¡Sean bienvenidos todos a esta hermosa fiesta de flores! ¡Gracias! Belleza hecha flor. Y cultivada con cariño, llegas a cada corazón. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es María Fernanda Correa Contreras. Hoy convertida en la poderosa flor de lavanda, representando orgullosamente al pueblo de Zacate, Santa María Nativita Zacapán. ¡Sean bienvenidos a nuestra fiesta! La flor más bella de elegido 2023. ¡Muchas gracias! Soy la hermosa flor de Dalia. Mi nombre es Valeria Yedra y represento orgullosamente a la alcaldía de Milpa Alta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Chivilco, lugar de la cementera Florida! Mi nombre es Javi Nando Miño García. ¡Originario del pueblo de Santiago, Tullegualco! Hoy, representando a la flor de Geramio. ¡A Wachitago, Tomás y Guantartol! ¡No olviden nuestra lengua indígena! ¡Muchas gracias! El día de hoy, encarno en la hermosa flor de Iris. Vengo orgullosamente a Vistacalco, la Casa de la Sal. Esa que vio nacer, esta hermosa fiesta que es la flor más bella de elegido. ¡Muchas gracias! ¡Venido! Espero que tengan una muy buena tarde. Mi nombre es Esmeralda Agustamante. Hoy, representando a la flor Belén. ¡Muchas gracias! La fiesta de la flor más bella de elegido de 2023. Soy Lissette Andrea Meléndez Pais. Soy originaria de la Alcaldía Cochimilco, provínco del pueblo San Gregorio de San Público, lugar donde borbotea el agua. Hoy, vengo presentándome frente a ustedes como la hermosa flor del lirio, que simboliza la serpilidad y el amor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta hermosa flor. Esta hermosa flor está felizmente y orgullosamente representando al pueblo de Santa María Nativita, Sancapa, de la Alcaldía Cochimilco. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy la flor de Nochevuela. Muy buenas tardes a todos. Soy Mariana García Cortés, originaria del barrio de San Francisco, Caldongo. Una de los productores de plantas de Ornato, de la que estoy orgullosamente parte de la cuarta generación. ¡Sean todos bienvenidos a la fiesta de la flor más bella elegido! ¡Espero que se la estén pasando muy bien! ¡Muchas gracias! Y con ella sus hermosas flores. Muy buena tarde, pasen todos ustedes. Soy Flor de Rocío. Mi nombre es Diana Valeria Fabián Martínez y pertenezco a la Alcaldía donde con música, fiesta y flores se alegran nuestros corazones. Xochimilco representa el pueblo de Chihuahua, donde revoloteaba el agua. San Gregorio Aclapulco. Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta, la flor más bella elegido en su edición 236. ¡Gracias! Se trata el lexano Homero Chávez, hoy flor de manzanilla, que simboliza fuerza a pesar de que es una flor muy pequeña. Soy originaria del pueblo de Jandocá, orgullosamente Xochimilca. Los invito a seguir disfrutando de esta maravillosa fiesta de la flor más bella de elegido. ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! Soy Ezevedo González, orgullosamente de la Alcaldía Gustavo Madero, origen de la fe guadalupana. Mi flor, al igual que yo, proviene de otras tierras, pero es cultivada orgullosamente en tierras xochimilcas. Por eso vengo a florecer aquí. Soy la flor tulipán. ¡Gracias! Yo soy Melgareco, originaria del barrio de San Juan, barrio que tiene el árbol más grande de historia en Xochimilco. Y hoy vengo representando a la flor de margarita. ¿Quién no ha deshojado una flor de margarita con la típica frase de ¿me quiere? ¿no me quiere? ¡Lazona Mati! ¡Muchas gracias! La típica. Ni que ni tan sepilquense. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Mi nombre fue Rebeca Motas. Para esta fiesta me convertí en la flor de aralia, la cual simboliza paciencia y la buena fortuna. Agradecida de nacer en la tierra donde nacen las flores, orgullosamente xochimilca. Bienvenidos a esta fiesta, nuestra fiesta, la flor más bella del ejido 2023. Mucha alegría. Cuando el invierno anuncia su cuenta atrás y cuando la primavera inicia su llegada, nacen hermosas flores como yo, alegría. Mi nombre, Daniela Sánchez Vargas y hoy soy orgullosamente representante del barrio de San Cristóbal, Chalán. ¡Muchas gracias! Buenas noches de la gente que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Adán Mario Alibar Escamacho. Hoy, flor de mamarato. Y represento orgullosamente al lugar donde la tierra está nivelada, el hogar de La Huehuete. Mi barrio natal, barrio San Juan de Atenchi, esta es nuestra querida alcaldía, Pachimilco. ¡Muchas gracias! El anciano, el pueblo de San Gregorio Atapulco, orgullosamente chiquarota. Gracias. Con ustedes, flor de guilin. Mi cariño Oliva Rodríguez. Y hoy estoy representando a la alcaldía Tlalpan, tierra firme. Alcalía donde sus cerros permite salvaguardar la especie más pequeña y tierna de conejos. El hermoso Tepóringo. Y hoy, orgullosa me presento como la flor magnolia. ¡Muchas gracias! Quillo Martínez. Hoy, flor de jade, orgullosamente originaria del barrio de San Cristóbal Shalá, aquí en Xochimilco. Los invito a que sigan festejando aquí con nosotros en la fiesta de la flor más bella del ejido 2023. ¡Muchas gracias! Soy vida, soy un puente y soy guía. En mi caroma te cautivas. Soy Zempuazuchitú, Tintia Paez Juárez, la flor de los muertos. Una flor nacional originaria de San Gregorio Atapulco. Siéntanse todos ustedes bienvenidos a la fiesta de la flor más bella del ejido. Hoy vengo representando a la flor de Zitán. Soy orgullosamente del barrio donde los habitantes somos conocidos como Chiquitero. ¡Hanto Pan! De la alcaldía Xochimilco. ¡Muchas gracias! Soy Jimena Jiménez Torres, una mujer originaria del pueblo hermano de Santa María Estahuacán. Lugar de Garzas, el alcaldista Palapa, cuna de la mexicanidad. Hoy rebautizada con el nombre de Flor de Gardenia. Pasen una excelente tarde y bienvenidos a esta nuestra fiesta, la Feria de las Flores. La flor más bella del ejido 2023. ¡Gracias! De Flan Pan y de las comunidades Xochimilco. ¡Felicidades! Tulipan, Ziclamen, Aralia, Jalemay. ¡Felicidades! 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 Es una bonita oportunidad de que quede permanente, permanente este momento. Y bueno, pues vamos a pedirles que pasemos aquí, a que dejen su canal. Y esta es la primera parte que te voy a mostrar, Morrokers, porque es una semana intensa con estas chicas de la flor más bella del ejido. Y en la parte de otra vez nuevamente, ya vieron, ya se presentaron, ya saben quiénes son, qué flor tienen. Así que no voy a invitar a que se suscriban y le den la manita de like. Soy Ángel Cero X, cero con número y ya estamos en cuenta.